En el capítulo pasado había dicho de que continuamos en el capítulo 340, pero no es así, continuamos en el capítulo 339, fragmento del caos. Habíamos visto que Arthur había sido atacado por Kaz quien le había quitado parte de su brazo y se lo estaba comiendo y le crecieron paritas más allá de la bola rara que era, así que vayamos a ver qué es lo que pasa con Arthur, con Kaz y los siete pecados. Un compañero del pasado convertido en una bestia traicionera, un fragmento del caos. ¡Arriba, Arthur! ¡Ay, pobrecito! ¡Arthur Sama! Ese monstruo Kaz le arrancó un brazo imposible, ¿no se supone que era amigo de Arthur? El objetivo de ese monstruo es el poder de Arthur, el propio caos. No me di cuenta quién era porque su poder mágico y apariencia son diferentes a la de su verdadero ser. ¡Dama del lago! ¿Entonces conoce su verdadera identidad? Nació de la madre del caos y reencarnó debido a la ambición y la obsesión por el poder, buscando convertirse en el rey del caos, la bestia tirana que desafió al caos, Kaz Baluch. Escuché que perdió la batalla contra el caos y fue desterrado, pero continuó con sus fechorías y después fue sellado por el clan de las diosas. ¿Qué cosa más horripilante es esta? Es una quimera pero rara. Capitán, debería... ¡Van, no sabemos su identidad! ¡Ten cuidado! ¡Tú también! Sir Meliodas, Sir Van, por favor, esperen... ¡Ka! ¡Detente! ¡Por favor, detente, Ka! ¡Arthur! ¡Arthur no puede ser tan bobo, por favor! ¡No puede ser tan bobo! Ahora le vas a... ¿Le vas a regalar el otro brazo, acaso? Debes tener una razón para hacer esto, ¿cierto? Porque tú me protegiste con tu vida. Solo fue para que pudieras despertar el poder del caos, ya que no tendría caso comerme a Arthur antes si no tenía ese poder. Oye, oye, puedo comerte ahora. ¡Aquí viene! ¿Este también es el poder del caos? ¡Intenta tragarnos! ¡Qué cosa más rara, qué cosa más fea, qué cosa más horrible! ¡Cuidado! ¡Esto no es una ilusión! ¡Rayo exterminador! ¡Rayo pulverizador! ¡Rayos! ¡No sé si funciona o no! ¡Deprisa, deprisa! ¡No quiero ser plagada! ¡Eso sí que se ve muy mal! ¡No solo no tenemos nuestros tesoros sagrados, sino que estamos exhaustos por la pelea con el rey demonio! ¡Ca, déjame preguntarte una cosa! ¿Qué soy para ti? ¡Comida! ¡Mi deliciosa, deliciosa comida por la que he esperado tanto tiempo! ¡Así que déjame comerte sin más molestias! ¡Esto es, Tarka! ¡Esta vibración que siento desde la dimensión que creó Kat Palo! ¡Oh, esto es! ¡Estoy de vuelta! ¡Cuando la llave haya completado su trabajo, la espada sagrada... ¡Apareció la espada! ¡Se convertirá en la verdadera espada sagrada y regresará a su dueño! ¿Qué espada? ¿Es Excalibur? ¿O es otra espada? ¡Estoy muy emocionado, Arthur! ¡Increíble! ¡No puedo dejar de babear! ¡Déjame comerte por completo! ¡Cada parte de ti! ¡Escuchar eso me hace sentir aliviado! ¡Ahora puedo matarte sin remordimientos! ¡Y Arthur empuña la espada! ¡Hace un vaivén con ella y corta en dos a Kat Palo! ¡Lo corta en dos! ¡Así como Trunks cortó en dos a Freezer! ¡Igualito! ¡Igualito! ¿Qué es como una alfuerza la que tiene Arthur, ah? ¡Ahora sí puedo protegerlos, bitches! ¡No mentira! ¡Chicos, están todos bien! ¡Arthur! Merlin, deberíamos llevar a Arthur Sam al reino rápido De verdad eres una buena persona, hermana Te agradezco por sanar a Arthur Pero ahora que todo ha llegado tan lejos Ya no puedo estar con ustedes No puedo dejar que se vean envueltos en esto por mi egoísmo Chicos, Sir Capitán Gracias por todo lo que han hecho hasta hoy ¡Merlin, déjame terminar de hablar! Todo está bien, este es el camino que elegí Mi señor Arthur, te protegeré con mi vida Sin buscar su comprensión y su ayuda La bruja ahora carga un nuevo pecado Y continúa en el capítulo 340 Que no sé cómo se llama porque no lo han puesto Así que, nada chiquillos Han sido capítulos bastante complejos en realidad Nos enfrentamos a un nuevo arco Que es el arco del Rey del Caos En donde el principal protagonista vendría a ser Arthur Pendragon De coprotagonista vendría a ser Merlin Pero ella como que maquinó todo esto Desde muchísimo antes que se diera la Guerra Santa Es más, yo creo que ella ha tenido mucho que ver con esto también de la Guerra Santa O sea, ha venido planeando todo esto para poder revivir al caos Es súper raro todo Es súper raro en realidad Y este ser, Kat, creo que ya desapareció Bueno, al menos eso es lo que nos da a entender Nakaba Arthur sacó esta espada No sé si esa espada es Excalibur Hubo otra espada Pero total de que cortó, cercenó a Kat en mil pedacitos Y ahora Merlin ha decidido continuar con Arthur Y ha decidido dejar de lado a los Nanatsu no Taizai Porque no tienen nada que ver Pidió perdón y todo Y no ha buscado comprensión ni nada Sino que quiere alejarse Imagino que por el bien de sus compañeros Los Nanatsu no Taizai Y por el bien de Arthur también O sea, permanecer a su lado Para que pueda controlar el poder del caos Que ahora yace dentro de este Así que, nada Nos encontramos en el próximo capítulo Yo me despido Soy Kat Adiós Me voy a trabajar O sea, literal Si me voy a trabajar Porque son los 2 de febrero Y mañana es 3 de febrero Y tengo que trabajar Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!